Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a la servilleta de Fran. Programa número 100 de este día, martes 16 de noviembre del 2021. Espero que estén comenzando un día martes espectacular, vibrando, sintiendo, brillando, evolucionando y expandiéndose a un siguiente nivel. Yo soy Francisco, la mente maestra. Bienvenidos a este programa llamado la servilleta de Fran, dedicado a pronósticos, patrones y números de uno de los juegos más populares de la lotería argentina, la quiniela que se juega en 23 de las provincias argentinas. Bienvenidos una vez más, gracias por estar, gracias por los likes, los comentarios, por compartir el video en grupos, redes sociales, por sacar el video también a WhatsApp, a Telegram y diversos sistemas de mensajería. Pero gracias sobre todo por suscribirse en la campanita para estar enterados de todas las novedades y ayudarme así a que este canal en breve pueda salir en vivo. Para el único beneficio de ustedes, ya que esto es algo totalmente libre, gratuito y sin obligación. Gracias desde ya. Bueno gente, perdón, sigo disfrutando acá en la provincia de Jujuy, muy 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 contento, muy muy bien atendido. Agradecer como siempre a todo el personal de los Talcaminos, de Palpalá, Río Blanco, agradecer a todos porque la verdad que estoy pasando unos días muy lindos, descansando, como a mí me gusta. Oxigenando la mente un poquito, recorriendo, volviendo a re recorrer lugares que hace tiempo que no venía. Y la verdad que es un gusto estar de vuelta en esta querida provincia, provincia que veo como siempre tan preciosa y con gente tan amable y tan cálida. Así que la estoy pasando muy bien, gracias desde ya. Bien amigos, estoy haciendo este programa Cian contento porque esto comenzó primero como una simple servilleta. Jamás me imaginé que tiempo más, un poquitito más adelante íbamos a empezar con el programa en Instagram. Y que después, bueno, por sugerencia de algunas personas, el contenido de Instagram se iba a abrir en Instagram para bajarlo y volver a subirlo, pero a YouTube. Hasta que algún día, bueno, se habilite el YouTube, ¿no? Estoy buscando el celular así contesto las preguntas porque me olvidé de... Antes de salir al aire me olvidé de buscarlo, acá lo encontré. Como les decía, la servilleta nació como un... Una simple servilleta que se sacaba una foto. Creo que esto lo conté en uno de mis viajes a Buenos Aires. Nació un poco en honor a los que tomaban apuestas antes en la calle. Lo tenían que hacer en un papel chico o en una servilleta. Más preferentemente en una servilleta porque si eran descubiertos, la servilleta se tiraba al agua y no quedaban pruebas. Aunque la verdad es que los auténticos tomadores o levantadores de números tenían que tener memoria de recordar quién era el apostador y qué número jugaba. Entonces de esa manera no había manera de que el jugador tuviera problemas y de que el levantador o el capitalista, cualquiera de los dos, tuvieran problemas. Entonces por eso, a un modo humorístico, decidí llamarlo la servilleta de Fran. Y así quedó. Así quedó y se familiarizó como la mente maestra, la servilleta de Fran. Y bueno, estoy muy contento porque dentro de la servilleta de Fran hacemos alguna lectura. A veces doy algunos comentarios de temas aparte de lo que tiene que ver la servilleta. Y además hacemos algún editorial. Hoy estaba por hacer un editorial, estamos en la servilleta Light que dura dos semanas por motivos de viaje. Pero hoy estaba por hacer un editorial de algo que vi en televisión pública, me refiero a televisión abierta. Y que lo están retransmitiendo también en YouTube y que me generó una acidez, un malestar emocional tremendo. Y estaba por hacer un editorial, pero la verdad no me quiero amargar la vida. No me quiero amargar, no la voy a hacer la editorial hoy, hoy no la voy a hacer. Quería hablar un poquito de un caso que fue denunciado, de un hombre que está preso, que espero que le den muchos años. En algún momento voy a hacer ese editorial, hoy no, porque la verdad que hasta recién, antes de salir al aire, estaba mirando los informes en YouTube. Y sentí tanta repugnancia, tantas ganas de vomitar al ver esos informes y escucharlo al hombre este hablar en las cámaras ocultas y en las escuchas telefónicas. Y todo que la verdad no quiero amargarme más. Así que me sabrán disculpar, hoy no voy a hacer la editorial simplemente por una cuestión de salud física y mental. Ya voy a encontrar el momento para, bueno, para hacer esa editorial. En la Nocturna Nacional el 35 y en la provincia el número 83. En Córdoba el 71, se los dije, se los dije. El patrón para hoy era 17, 71, 50. Pegamos con el 71. Se los dije, lo escribí, tiene que estar por ahí, búsquenlo. Así que a todos los que acertaron, y me incluyo, les digo, salud, arriba, levanten la bebida, por la buena vida. Salud. Bueno gente, estoy haciendo el programa super light porque termino esto y me voy a dormir. Bueno, estoy aprovechando estos días acá para, como quien dice, curar y limpiar el alma, olvidarme de algunas cosas que me tengo que olvidar obligatoriamente. Y bueno, es un gran esfuerzo que hago, créanme. Y ese esfuerzo lo estoy haciendo nada más que por mi bien. Así que, gracias a todos, de alguna manera, por comprenderme y por apoyarme en esta decisión. Gracias a todos también los que me mandan mensajes de inbox de Facebook, que no los contesté, ya los voy a contestar. Estaba viendo que había mensajes de Lorena Cristina, de Córdoba, vi que había mensajes también de una señora de Santa Fe Capital, que todavía no le contesté. No me acuerdo el nombre. Bueno, había muchos, 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 ya les voy a contestar. Disculpen, disculpen, sépanme disculpar. Pero estoy abocado a descansar, con solo decirles que recién hoy, recién ayer, porque ya estamos a día martes, recién ayer me di el gusto de ir al casco histórico y céntrico de Jujuy, a San Salvador. Y, bueno, almorzar y cenar y recorrer y, bueno, el gusto de saludar a algunos apostadores que me reconocieron en la calle. Y estuve reunido también con el señor jefe de la policía. En fin, estuve charlando con muchas personas y, bueno, fue un día lunes bastante intenso. Así que, bueno, gracias a todos los que me entienden y que entiendan mis tiempos. Muchas gracias. Bien, amigos, sin dilatar mucho esta cuestión, vamos a ir a la parte que todos los apostadores esperan, que es el tema de los números para el día martes. Vamos a ir a ese tema. Bueno, ¿qué les pareció la boleta que les publiqué en mi Instagram? Sorprendidos, ¿no? ¿Vieron lo que es acertar con la mente maestra? 1.332 y hice dos jugadas. 2.32 y 3.32. Ni una más ni una menos. ¿Vieron lo que es apostar? ¿Se dan cuenta por qué yo publico las boletas? Yo las boletas las publico no por presumido, no por agrandado, no por maldito. Yo las publico para motivarlos, entiéndanme. Es para decirles, si yo puedo, ustedes también pueden. Y más, y más que yo. Porque yo sé que hay muchos que me están mirando que tienen muchísimo más dinero. Entonces, cuando yo publico una boleta, ustedes no se tienen que ofender. Al contrario, tienen que decir gracias, Fran, por compartir las tácticas. ¿Eh? ¿Me entienden lo que les digo? Yo publico una boleta para compartir con ustedes cómo juego yo. Y que ustedes tomen la técnica y lo hagan con un centavo, un peso o con lo que ustedes tengan. Nadie les está poniendo un revólver o un arma larga o corta en la cabeza diciéndole pone esto. Cada uno puede y juega lo que quiere, lo que tiene, lo que puede. Teniendo en cuenta siempre que, si quiero ganar más, tengo que apostar más. Sencillo. No hay mayor truco. Porque todos a veces cuando me cruzan en la calle me dicen, Francisco, ¿cuándo va a ser el día que la lotería suba los premios? No, es que la lotería nunca te va a subir los premios. Porque siempre fue así. Dos cifras 70 veces, tres cifras 600 veces y cuatro cifras 3.500 veces por cada peso. Siempre, desde que el mundo es mundo. Y eso va a morir así. ¿Se entiende? Si vos querés ganar más, tenés que apostar más. Pero también tenés que entender que el límite lo ponés vos y que perder podés perder. Porque es azar. ¿Y cómo haces vos para ganarle al azar, mi amigo? No hay ninguna manera de ganarle al azar. Todavía hay gente en este país que cree que los números están puestos con la mano. Y yo les puedo asegurar, porque trabajé en loterías, que en una sala de extracción hay un ingeniero mecánico, un técnico electrónico, la gente de cómputos y hay cinco abogados y tres escribanos. Es imposible. Lo que ustedes están diciendo es imposible. Cada lotería tiene todo ese equipo. Es imposible. Además está el personal de testigos, los policías y además está el personal de fraudes. Es una oficina que está dentro de lotería que investiga fraudes. Es decir, es imposible lo que ustedes dicen. No se engañen, por favor, dejen de pensar así, porque yo me imagino que ustedes irán a apostar a las agencias del barrio y dirán, hoy van a poner el 52 porque es el día de la virgen no sé qué. No, por favor, dejen de hacer eso porque están tirando plata. No hagan eso. No compren sistemas para apostar. No le paguen a mentalistas ni videntes. Dejen de pensar que los números se ponen con las manos. Dejen de hacer oraciones mágicas. Lo único que tienen que hacer es trabajar con estadística y esperar. Hoy no es, será mañana. Mañana no es, será pasado. Sencillo. No hay que quemarse tanto la cabeza. No hay que romperse tanto la cabeza. Nunca le van a ganar a un sistema donde se gana un número contra 99. Si jugás tres cifras, un número contra 999. Si son cuatro cifras, un número contra 9999. Es imposible. Quítense esa idea de la cabeza. Se los pido, por favor. En mi programa especial de todos los domingos, que siempre hablamos de matemáticas, les hice los cálculos de las probabilidades y las no probabilidades de no pegar. Si ya con eso, que la otra vez me maté dándoles explicaciones. Ustedes no creen que sea así. Entonces yo, sinceramente, ya no puedo hacer más nada. Están enviciados. Están en un camino que ya no van a volver. Entonces yo, más que darles el teléfono de jugadores anónimos, no puedo. ¿Me entienden? Este programa está hecho para hacer educación al apostador. Por eso vamos a incluir un segmento que se llama Historias de Vicios. Un segmento en el que quiero escuchar los testimonios de jugadores directos, indirectos, familiares. Cualquier persona que ustedes conozcan, sin darme el nombre, sin decir la ciudad. Una historia en la que ustedes me cuenten qué es lo que le ha sucedido con el juego cuando esta cuestión se le fue de las manos. ¿Por qué quiero escuchar esas historias? Porque creo que esas historias pueden servir... Historias. Pueden servir para, de alguna manera, incentivar a otros a darse cuenta si están entrando en una de esas. Porque cuando entras en esas, lamentablemente, precisás una ayuda profesional. Está alterada la psiquis. Suceden muchas cosas. Y es importante la contención del grupo familiar directo o no primario, pero sí de amigos, etc. Que no estén vinculados a eso, obviamente. En este programa no podemos diagnosticar, en este programa no podemos decir nada. Simplemente queremos reiterar y mencionar que contra un sistema no se puede ganar. Nada más. Por eso yo no recomiendo pagar por números. Yo no recomiendo comprar suscripciones de WhatsApp que venden. Yo sé que están vendiendo. Yo me enteré que están vendiendo suscripciones por 4.000 pesos por mes, por 2.000. Una locura. Una locura por donde se lo mire. No entran en esa, eh. Les ponen como bite, como pique. Le ponen algunos apostadores con una suscripción. Se pagaron 10. O cosas así. Todo mentira. No les crean. Todo mentira. Así que nada. Lo hago de corazón. Porque cuando estudié medicina era muy fanático de las ciencias exactas. Y no me cuesta nada aplicarlas para esto. Fui a una escuela técnica, a un politécnico. Hice los 6 años. Después estudié en la Armada, en la Fuerza Aérea, en la Policía y en el Ejército. Después viajé a Italia y también estudié. Y bueno, nada. Quiero de alguna manera hacer educación con este tema. Porque me parece que es un tema muy grave. Que muchas personas se desorientan. Porque el problema que tienen los apostadores es que arrancan a la mañana y no paran hasta la noche. Y los apostadores arrancan de temprano. No se conforman con un premio. Le siguen metiendo toda la tarde hasta la noche. Y se meten en los grupos y se desorientan. Pierden el control. Escuchan a uno que dice que hoy va a salir tal. Y después escuchan a otro que dice que hoy va a salir tal. Y después a otro y así. Entonces, claro. Es evidente que van a ganar. Pero lo que van a hacer es salvar. O simplemente van a alimentar esa sensación de ganar. Y no se trata de eso. Se trata de hacer una apuesta sana. Sin mayores gastos. Si yo les muestro mis boletas. Van a ver que yo por día no gasto más de 200 o 400 pesos y gano. Y bueno, la otra boleta decía 400 pesos y el premio era de 120 mil. Entonces, a ver. Lo que quiero hacer con esto es hacerles entender que no se trata de cantidad. Se trata de calidad y de saber jugar. Por eso yo publico los números. Por eso yo publico las boletas. Pero hay gente que es muy... No sé si engreída o envidiosa. O no sé cuál sería la palabra en español. Porque a veces a mí me cuesta hablar español. Pero yo lo que noto es que yo hago una cosa para ayudar. Y los televidentes creen que estoy haciendo lo contrario. Que es por egocéntrico. Entonces así es como que nunca nos entendemos. Esto se parece un poco, ¿saben a qué? ¿Vieron esas peleas que hay entre el jefe y el empleado? Que a veces el jefe dice una cosa y el empleado reclama otra. Al final el jefe le termina dando la razón al empleado. Le paga y lo despide. Bueno, esto se parece lo mismo. Yo les hablo de que yo publico las boletas para que ustedes puedan aprender una técnica. Y con lo que ustedes quieran y puedan, hagan una apuesta en su barrio. Y ustedes le interpreten de que yo pongo las boletas de maldito. Entonces, ¿qué van a ganar con eso? Que yo no publique más nada. Que no tenga más ganas de enseñar técnicas. Y que con el tiempo este programa se vea reducido simplemente a un programa semanal. Y los que se van a joder son ustedes, ¿eh? Porque yo no pierdo nunca. Así que traten de un poco medir las palabras. Traten de medir las palabras. De pensar lo que escriben. Porque yo no me considero ni youtuber, ni tiktoker, ni instagramer, ni nada. Simplemente prendo la cámara, hago un programa y me voy a dormir. Nada más. No me interesa ser youtuber. Nada. O sea, yo... Mi verdadero trabajo es ser administrador de una estancia. Y de una estación de servicio. Nada más. Yo a la noche hablo de esto porque me gusta. Y nada más. Ya les dije. ¿Cuántas veces les vengo diciendo? No me manden mensajes durante el día. No respondo. Pregúntenme cómo está el clima. Cómo está el sol. Si llovió. ¿Qué comí? Pero no me pidan números. No me escriban cosas al messenger. Porque si yo tengo la cortesía de aceptarlos a ustedes. Y de dejarlos entrar en mi facebook o en mi instagram. Entonces respeten. Porque si no directamente los saco. ¿Se entiende lo que les digo? Y esto no es por soberbio. No es por malo. No es por nada. Es simplemente que hay que aprender a ubicarse. Hay que aprender a ubicarse. Porque yo no me considero una persona pública. Un famoso. No me considero un youtuber. Nada. Yo simplemente prendo la cámara. Hago este programa y me voy a dormir. No estoy atento a cuántos subieron. Cuántos los vieron. Cuántos bajaron. Si el programa de ayer me dio más que el programa de hoy. Si tengo más likes que hoy que ayer. Eso es de youtubers. ¿Se entiende? Y yo no estoy en ese rango. Porque para ser youtuber se precisa. Tecnología. Conocimiento. Dinero. Canje con empresas de ropa. Muchas cosas. Y ganas de ser youtuber. Y tiempo. Entonces si yo todas esas cualidades. Pasando por las ganas y el tiempo. No las tengo. Entonces paren de insistir. Paren de insistir. Porque si yo monto un canal para ayudarlos. Entonces no me exijan de más. Porque van a terminar haciendo que yo borre todo. ¿Se entiende? Se los vuelvo a repetir. No lo digo por maldad. Pero me parece que desde el programa 90. Les vengo avisando. No me hagan preguntas por messenger. Porque voy a levantar el canal. Y ya estamos en el programa 100. O sea que van 10 programas que vengo repitiendo lo mismo. Parece que entra en el bolsillo de un saco que está roto. Así que traten de reparar ese bolsillo. Porque parece que entra por acá. Y sale por acá. ¿Bien? O no sé. Voy a tener que cambiar el horario del programa. Capaz que están un poquitito más despiertos de día. ¿Me entienden? ¿Bien? Discúlpenme. Yo no estoy enojado. Ni soy mal educado. Ni nada. Les estoy diciendo lo que me molesta. ¿Bien? Así como ustedes la otra vez me dijeron que les molestaba que yo tuviera estos arranques de odio. No son arranques de odio. Tampoco son arranques de ira. Simplemente les estoy diciendo que no me exijan más de lo que puedo dar. Porque más de lo que puedo dar no puedo. ¿Se entiende? Es un programa de apuestas. Nada más. ¿Ok? Le mando un cordial saludo a mi amigo, a Mauri Valerio, desde la Argentina hasta República Dominicana, que este 18 Mambo Flow estrena Millonario. Un nuevo tema musical en todas las plataformas. Estén atentos. Mambo Flow. Abrazos a Mauri y abrazos a Mambo Flow, que va a estrenar un tema nuevo. Video, tema, en todas las plataformas. Búsquenlo como el tema musical se llama Millonario. Búsquenlo. Bueno, en serio les digo, tratemos de que no tenga que repetir más este tema. De que no tenga que hablar más de esta cuestión. Y los que me mandan mensajes pidiéndome números a la tarde, no se los voy a dar. Y repito, no por jodido, no por forro, no por malo. Sino que los números son los que doy a la noche. ¿Se entiende? No hay más números. Los que doy a la noche y punto. Después yo tengo otra vida. Y ni hablar cuando estoy en mi pueblo. No me pueden escribir un sábado o un domingo cuando estoy trabajando en el campo. ¿Me entienden? Tienen que aprender a respetar. Yo tengo una vida. Laburo. Tengo que laburar para vivir. Soy administrador de una estancia. Soy administrador de caballos. Y de una estación de servicio. Entonces, como administrador y colaborador de contadores, tengo que estar centrado en cosas de la familia. Y no puede ser que sean las 3 de la tarde o un sábado y me esté escribiendo alguien de Córdoba preguntándome por un número. Si yo ya hablé a la noche, ¿por qué me hacen eso? ¿Se entiende lo que les digo? Por ejemplo, hoy a la tarde estaba haciendo un video en vivo, estaba almorzando y estaba con una charla con un dueño de caballos de Santa Rosa, de La Pampa. Y tuve que cortar la charla porque me entraba un llamado de alguien de Mendoza que quería averiguar por un número. No es así. No es así. No sería ese el camino. No se están manejando bien. No ese es el camino. No se están manejando bien. ¿Ok? Yo durante el día atiendo muchos asuntos. Estoy con la escuela de rugby, con la escuela de golf, con la escuela de polo, con la escuela de tenis de los chicos. Porque yo por esta discapacidad no puedo, pero colaboro con la escuela de los pibes. Para que los chicos del pueblo tengan acceso a los deportes. Además de eso estoy en varios temas. Y me mandan mensajes así. Y lo único que hacen es sacarme de lo que yo estoy haciendo. Así que, por favor, hagan por favor que no tenga que repetir más esto. Que no tenga que repetir más esta cuestión. Por favor. Bien. Vamos a ver el tema de hoy. De los números para hoy. Para este día 16 de noviembre. Ya me hicieron subir la presión. Se los digo. 16 de noviembre. Vamos a ver. Les tengo preparada una noticia. Bueno. A ver. Estoy haciendo unos cálculos. Me sabrán esperar unos segundos. Me sabrán esperar. Porque después, si no, recibo las requejas. Recibo las requejas después de la gente. Y no estoy para escuchar quejas. Bien. Imagínense que no se quejan mis patrones. De los trabajos que hago. Menos se pueden quejar ustedes que no nos conocemos. Así que esperen un segundo. Si me quieren sacar, bueno. Y esperen que les voy a compartir unos números. Para esta jornada. Me mandaron un mensaje de acá de Jujuy. De Ledesma. Sí, Ledesma. Una señora de Ledesma. Preguntándome qué número está trazado acá en Jujuy. Para jugar en la... Acá en Jujuy creo que hay tómbola. No hay quiniela. Hay tómbola. Jugenia. Y la señora me preguntaba. Qué número estaba, desde mi punto de vista, más atrasado para jugar acá en Jujuy. Y mi respuesta es. El más atrasado es el 70, señora. Y el más salidor acá en Jujuy es el 83. Así que yo le diría que apunte a esos dos números. En Jujuy el 70 o el 83 a morir. En todo momento. No digo hoy. En esta semana y la semana que viene. ¿Ok? Esto en respuesta a la televidente que es de Ledesma. Ledesma. Algún día voy a venir con tiempo a Jujuy. Y me gustaría ir a conocer. Ahora que mencioné Ledesma. Me encantaría ir a conocer el ingenio sucarero general San Martín. Que es donde funciona Ledesma. Justamente de la familia Blackier. Algún día me encantaría tener el honor de ir a conocer ese ingenio sucarero. Y bueno. En fin. Espero algún día poder volver. Ya he vuelto varias veces. Así que. Si hubo una va a haber otra. Y me encantaría poder acercarme hasta Ledesma a conocer. Siempre me gusta conocer fábricas. Y bueno. Así que queda hecha el contacto para el año que viene. Para cuando programe un regreso. Me gustaría mucho. Yo cuando vine acá a Jujuy. Hace mucho tiempo atrás yo trabajaba para Telefe. Me acuerdo que recorrimos un lugar que conecta con Calama, Chile. Que los jujeños lo conocen como Paso de Jama. O Paso de Llama. Con Jota. No sé si ese paso sigue abierto o está cerrado. Pero fue una experiencia muy linda. Que viví con los productores de Telefe. Cuando fuimos a hacer unos reportajes a Calama. A Chile. Mucho tiempo atrás. Mucho, mucho tiempo atrás. Ese fue uno de mis tantos viajes a Jujuy. Así que imagínense. ¿Cómo quiero yo esta provincia? O sea. Para que se den una idea. Para que ustedes se den una idea. Sé que hay muchos televidentes de acá que miran el programa. Así que les agradezco mucho. Bien. Bueno, estamos en la parte final. Espérenme un poquito. Bueno, la conexión que hay entre Salta y Jujuy es increíble. O sea, son como hermanos, ¿no? Es maravillosa. Es una conexión maravillosa. Las dos provincias son hermanas. O sea, es una maravilla. La verdad que es una maravilla. Es uno de los tantos lugares que... Que si yo pudiera me vendría a vivir. La verdad que sí. ¿Quién sabe, no? Nunca... Digas nunca, dice el dicho. Nunca se sabe. Como puede... Los designios que están dados... En el destino de uno, de la vida, nunca se sabe. Hoy estoy acá. Y por ahí... Algún día puedo estar definitivamente acá. No se sabe. No se sabe. Es todo tan... La vida y los viajes. La vida y los viajes... Me enseñaron que es todo tan rápido. Y se dan tantas cosas de una manera tan... Mágica. Como orquestada por alguien desde arriba. Y... Por eso siempre digo... Nunca digas nunca. La verdad que yo cada lugar que vengo... Lo miro profundamente y lo vuelvo a ver como si fuese la última vez que vengo. A pesar de que he venido varias veces. Pero siempre cuando voy a un lugar lo miro por última vez como una despedida. Pero por dentro hay algo que me dice que voy a volver. Y así me pasa cuando voy a Mendoza, cuando voy a Misiones, cuando voy a Córdoba. Pero bueno, yo sé que en algún lugar... Voy a sentar raíces. En cual no sé. Pero bueno, puede pasar. Puede pasar. Porque yo soy viajero. Y porque no me detiene nada. Será porque soy de Aries. No sé. No sé. Pero... Soy un tipo que... Me pasó lo que me pasó. Y a pesar de que tengo todos los buenos pronósticos de que en breve ya con la prótesis... Voy a estar como uno más. No me detuve. Me subí a los aviones. Volví a viajar. Me subí a los micros. A los taxis. A los barcos. Nunca me detuve. Jamás. Y eso a veces la gente me pregunta. ¿Por qué publicás eso? Porque quiero ser luz. Quiero orientar a otras personas por ahí que... ¿Quién sabe? En este momento por ahí hay alguien que está perdiendo un brazo. Hay alguien que está quedando ciego. Hay alguien que por ahí está perdiendo alguna parte anatómica del cuerpo. Y es obvio y es normal que los primeros meses esté bajoneado. Pero por ahí, viendo estos videos y escuchándome a mí, puede entender que la vida sigue. Y con mis videos, de alguna manera, los invito a que sigan. ¿No? Por eso hago los videos. Por eso a veces salgo desde el gimnasio. Cuando estoy rehabilitándome. Cuando estoy haciendo las actividades con el kinesiólogo. Porque sé que hay mucha gente que no tiene las oportunidades que yo tengo. De ir todos los días a rehabilitación. De tomar remisas todos los días. Yo sé que hay gente que ni siquiera puede ir una vez al mes al kinesiólogo. Entonces yo me siento un elegido. Un privilegiado. Y estoy muy agradecido con la vida. Entonces, ¿qué más o qué menos puedo hacer yo? Que poner en mi Instagram. O en el YouTube. Videos de los viajes. Y de lo que hago. Simplemente para mostrarle a otro. Que si le pasó lo mismo, no se quede en el camino. Nada más. Pero no. La gente que lo toma mal cree que lo hago de agrandado. Lo mismo con las boletas. ¿Ven? Entonces ustedes creo que los que están mal son ustedes. Se van a tener que replantear. De qué manera ustedes interpretan las cosas en las redes sociales. Y si no quedarse con los famosos. Yo qué sé. Hay mucha gente haciendo contenidos muy buenos en Internet. Por eso les digo que yo no soy YouTuber. Lo tenés a Ibai, que es el español. Lo tenés al chico este del Conurbano, que es espectacular. Yo lo miro. Se llama Alesa. Tenés a Pablito Viajero, que anda por todos lados con la moto, con la Icono. Lo tenés a mi amigo Sir Chandler. Tenés a estos españoles que andan de visita por Argentina, que son SN Challenge, que creo que es Sebastián y Nuria. Para eso hay otro tipo de gente. Por eso les digo, me parece que ustedes están apuntando mal. Se la están agarrando con el menos indicado. Van a tener que replantearse eso. ¿Eh? Y no me pongo en papel de víctima, ni pobrecito de mí, ni nada. Les explico porque yo noto, yo siento, que se están equivocando feo. ¿Eh? Y de este lado uno se da cuenta. Bueno. Bien, gente. Para este día, tengo los números para ustedes. Quisiera que tomen un papel y un bolígrafo. Y los puedan anotar. La gente que me sigue por YouTube también, dentro de cuatro horas van a tener el video en YouTube. Así que, bueno, como siempre, tipo seis de la mañana el video ya está dando vueltas. Así que, ya lo van a poder ver. Bien. Bueno. Les recuerdo algo. Un día como hoy, martes, pero de cinco meses atrás, nos sorprendíamos con el número 233 en la provincia. En la vespertina de la provincia. Por ahí, si sigue siendo un número regular, capaz que vuelve a salir, no sé si en la vespertina, pero no lo descuidaría. Bien. Entonces. Los números para hoy son 33, 64, 76, 52, 77, 73, 45, doble cero, 23, 03 y 08. Ahora les voy a dar el orden. Si ustedes me preguntan a mí en qué orden, yo les digo. El primer grupo, 33, 64, 76, 52 y doble cero. Esos son los que hay que darles más importancia. Bien. Esos son los que hay que darles mucha importancia. Porque en el cálculo a mí me sale que son los que están destinados a salir hoy o mañana. Bien. Siempre estamos pegando entre cuatro y cinco números por día. O sea, que mal no andamos. Cómo sería si realmente hiciéramos mal las cosas O sea, mal no andamos Es obvio que no le vamos a pegar a todos Pero La estadística marca que algo hay Hay gente que me dice Francisco, vos no tenés miedo que alguien de lotería mire A ver, voy a buscar el mensaje Porque lo tengo acá, me causó gracia El mensaje ese A ver, que me mandaron A ver Francisco, vos no tenés miedo De quemar los números Y que la gente de lotería los esté mirando y los cambie No, cómo me va a dar miedo eso No, de ninguna manera Si Ya les dije, en los sorteos hay escribanos y abogados Es imposible No, no, no se queman los números Salen o no salen Punto No se queman Esos son creencias boludas Mirá que un número se va a venir abajo Porque yo en un programa que tengo Suscriptores, pocos suscriptores van a No, por favor Puede ser que alguien de lotería Mire el programa y se cague de risa Pero No, no Nosotros somos un vuelto para la lotería Imagínense que este país tiene 50 millones de habitantes Supone que son 25 millones de habitantes adultos Y deberán jugar por día 5 millones de habitantes ¿Cuánta gente mira este programa? 3.000 4.000 ¿Cuántos juegan de esos 4.000? Suponiendo 1.000 ¿Sobre los que están suscriptos que son 300? No, no, no Esta pregunta está muy fuerita de foco, amigo ¿Cómo va a preguntarme esto? Yo los números los doy Si ustedes los quieren jugar, bárbaro ¿Pero cómo me van a preguntar eso? ¿Ven que se desubican? Imagínense que yo estoy haciendo este programa hasta ahora Que podría estar despansurrado Viendo Netflix O durmiendo Y me viene a preguntar alguien eso ¿Qué tienen en la cabeza ustedes? ¿Caca? Por favor Directamente si pensás así No vayas ni a jugar Porque No vas a ganar Ni al casino Ni a la carta Ni al chinchón Ni a la escoba Ni a la carioca No vas a ganar a nada Con esa mentalidad No podés vender nada Ni ganar nada O sea Si me haces esa pregunta Me imagino la cara que deberás tener O sea No podés vender ni un auto O sea ¿Cómo va a hacer esa pregunta? Dios mío Ah Y leí un comentario ayer Lo voy a contestar Porque a ese lo bloqueé por mal educado Me puso En un mensaje me puso Usted da los números que ya salieron en el día Nada que ver Ese señor está borracho Señor Bueno Usted me tiene Lo bloqueé Pero le voy a contestar para que si alguien no vio Le cuente Los números que yo doy Yo el programa Lo saco al aire Por Instagram A la una de la mañana Los números que yo doy En Youtube Empiezan a salir a las seis de la mañana Los sorteos empiezan a las doce del mediodía O sea que no son los números que ya salieron ¿Cómo voy a dar números que ya salieron Si yo los estoy grabando a la madrugada? Por favor Yo no sé si la gente toma algo Antes de escribir O no sé Pero A veces dudo de la salud mental Dios mío Qué locura Bueno gente Ya armé la lista 33 64 76 52 Y doble cero Son números que hay que prestarle atención hoy Especialmente en la nacional ciudad Y por último 77 73 45 23 03 Y 08 Hay que darles un poquito de atención Pero no tanta Durante todo el día Bien Para mí Desde mi humilde punto de vista El candidato de hoy va a ser El 64 El 76 Y el 45 Para mí esos tres El resto Si ustedes quieren Lo juegan Yo voy a jugar esos tres 64 76 45 Y por ahí le tiro una moneda Al 33 Y al 23 Nada más El resto Quedan ustedes Bien Si ustedes quieren Lo siguen Si ustedes quieren No lo siguen Si ustedes quieren Siguen mi jugada Yo no creo en eso De que la jugada Se pisa Si te la siguen No creo en eso Por eso lo hago público Ustedes creen Que si yo Creciera En esa boludez Estaría diciendo Lo que voy a jugar Esta noche Mañana A ver Esperen que le voy a poner El cargador Porque me estoy quedando Sin batería Ustedes creen Que yo haría eso Si yo Yo quedo calladito Y no doy nada ¿Se entiende? Pero como soy un tipo De buen corazón Y quiero que todos ganen Les comparto esos números Y encima Soy tan bueno Que no cobro nada Bueno gente Momento de despedirnos Me quiero ir a dormir Estoy muy cansado Ya no tengo 15 años Tengo 40 Necesito dormir Les voy a leer Este libro Que me traje Para el viaje Vamos a abrir Una página al azar Como siempre Y vamos a elegir También la frase del día Vamos con la lectura Página 113 No tengo ni idea Lo que voy a leer Página 113 Seguidme Jesús no dijo Soy el mejor Así que Hacer estatuas En mi nombre Y montar una gran fiesta Comercial El día de mi nacimiento Para celebrarlo No En lugar de eso Dijo Mirá los grandiosos Que somos los seres humanos Mirá de que somos capaces Ve que si es posible Para todos nosotros También dijo lo siguiente Los milagros que yo hago Los harás tú también Y aún más Y todo lo que vos pidas en oración Creyendo que lo tenés Lo tendrás Es increíble Porque este mensaje de Jesús Viene a confirmar Lo que habla la ley de atracción La ley de atracción Habla de que uno tiene que pedir las cosas Creyendo que ya las tiene A ver Tampoco voy a pedir una Ferrari Imaginándome que ya estoy en una Ferrari Si no trabajás Por más que pidas No vas a tener nada Ni un monopatín Pero Lo que trata de explicar acá Este mensaje bíblico Es que Los milagros que él hizo Vos también los podés hacer Pero aún mayores O sea Si vos tenés capacidad Podés hacerlo aún más Y dice Que todo lo que vos pidas en oración Creyendo que lo tenés Lo vas a tener Cuando habla Creyendo que lo tenés Habla justamente De que todo lo que vos hagas Todo emprendimiento Negocio Emprendimiento familiar Comercial Proyecto de estudio Una familia Una pareja Una relación Lo que fuere Se refiere a que Todo lo que vos hagas Bajo la fe O sea Creyendo que lo tenés Bajo la fe Lo vas a tener Nada más No habla de que va a bajar Una carroza de fuego Ni 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 que vas a hacer un iluminado Ni nada ¿Eh? Porque la gente Agarra para el lado que más le conviene Agarra para el lado de los tomates ¿Eh? Así que bueno Lindo mensaje Me encontré en la página 113 Después le saco una foto Y lo subo Para que Los que lo quieran leer bien Y lo quieran interpretar Con todo gusto Lo hago ¿Bien? Y por último La frase del día Que la voy a grabar Después de que termine esto La de ayer Tuvo mucha repercusión Tuvo 1500 vistas Que bueno Se ve que lo han visto muchos Que lindo La frase para hoy es Está en la página 144 Nuestro trabajo Es crear No criticar No me preocupo Y me ocupo Que bueno ¿Eh? Nuestro trabajo Es crear No criticar No me preocupo Y me ocupo Es un juego de palabras No me preocupo No me preocupo Y me ocupo Preocupo de preocuparse De hacerse problema Y ocupo de ocuparse De poner en acción ¿Se entiende? Lo repito por última vez Nuestro trabajo Es crear No criticar No me preocupo Y me ocupo ¿Listo? Y por último Este librito Que me regaló Un señor en la calle Cuando salía de terapia Vamos a abrir al azar Y me despido Quiero dormir gente Perdonen Pero quiero dormir Tengo sueño Gracias a todos Los que ayudan A que lleguemos Al programa Sean Ojalá sean más Pero si me hacen renegar Lo dudo Corintios 13 Página 3.43 Voy a elegir al azar alguna A ver Página 3.43 Corintios 13 10 Por esto les escribo Estando ausente Para no usar de severidad Cuando esté presente Conforme a la autoridad Que el señor me ha dado Para edificación Y no para destrucción Por lo demás Hermanos Ten el gozo Perfeccionados Consolados Sed un mismo sentir Y vivir en paz Y el Dios de paz Y de amor Estará con vosotros Saludamos unos a otros Con óculo santo Todos los santos Los saludan La gracia del señor Jesucristo El amor de Dios Y la comunión Del espíritu santo Sean con todos vosotros Amén Corintios 11.13 Pasaje 10 De la página 3.43 La muestro No se va a leer Pero bueno Me gusta que Sepan que todo Se hace de buena fe Acá Bien Bueno nada Espero que A alguien Le esté llegando Estas lecturas Como cuando Me voy a Mar del Plata Y les grabo el mar Y me quedo en silencio Y algún enfermo Alguien que está En una cama Y puede escuchar El ruido del mar Por varios minutos Les regalo eso O cuando me voy a San Bernardo Y también les regalo El ruido del mar Hoy les regalo esto Después les voy a regalar Unas imágenes De las montañas Y de esa manera Trato de alguna manera De llegar A aquellas personas Que por algún motivo No se pueden mover Y que están necesitando De la lectura De los sonidos De las imágenes Para poder de alguna manera Sentirse bien Espero que eso sirva Y espero que se sientan bien Sin abandonar las consultas Tradicionales Por supuesto Espero de alguna manera Que mis sonidos Los lugares que visito Las fotos Les traigan un poco de paz Nos encontramos Si los quieres Mañana Ya desde Buenos Aires Así que vamos a salir Un poco tarde Bien Mañana Desde Capital Federal Nos estaremos encontrando Con la servilleta de Frank Ya en otro escenario En otra realidad Porque la vida es así Pero bueno Vamos a estar Con todo el repaso numérico Después voy a hacer En Instagram Mi video Agradecimiento a Jujuy Desde el aeropuerto Oficialmente me despido Desde acá Porque ya mañana Voy a salir al aire Desde Buenos Aires Así que gracias Gracias por todo Y nos encontramos mañana Sigan la página Dejen un me gusta Un comentario Compártanla en los grupos Y por favor Suscríbanse En la campanita Para poder ser Suscriptores gratuitos Y como siempre les digo No importa lo que haya sucedido Dios lo transformará En bendiciones Por puertas que se abren Hay puertas Que también Puertas de oro Que se están abriendo Por lo tanto No aplaces No esperes No pongas fecha ni hora Y si estás buscando un cambio Tu cambio empieza hoy Y acá Hacé parte de este libro Difundilo Compartí las fotos Los videos Y ayudame a que más gente Se entere de este programa Un abrazo Chau 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 Gracias.